Hola, soy Cone Ducloff del Clan de Lobas. Vengo hoy día a contarles sobre las 7 razones de por qué pertenecer a un círculo de mujeres puede cambiar sus vidas. La idea es que ustedes también pueden abrirse a espacios circulares de mujeres donde estén, donde ustedes puedan convivir, con más experiencia, con más historia. Se hace muy necesario hoy día el trabajo de grupos, de círculos, de clanes, donde también aunemos criterios, donde crezcamos juntas, donde sanemos una herida ancestral. Voy a contarles hoy día sobre estas 7 razones. La primera, valiosísima y bella, somos espejos las unas de la otra. La segunda, sanamos juntas nuestro linaje ancestral. La tercera, despertamos nuestra sabiduría intuitiva. La cuarta razón, empatizamos y crecemos en la mirada grupal. La quinta razón, brindamos amor y contención al grupo. La sexta, nos empoderamos en fuerza, amor y dulzura. Y la séptima razón, compartimos un buen humor y la levedad femenina tan necesaria en este tiempo. Voy a hacer un video para cada una de estas razones, explicándoles a cabalidad. Espero también que ustedes se puedan permitir escuchar cada una de estas posibilidades. Y se den cuenta que estas razones de verdad tienen un peso fundamental para la sanación intuitiva y creativa de la mujer de hoy. Nos vemos. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!